¡Auxilio! ¡Entró por la ventana! ¡Huñen! ¿Huir de qué? ¿De este pajarito? Es un descendiente directo de los dinosaurios. ¡Ja! ¡Buen chiste! No, Héctor. La teoría de que las aves evolucionaron de los dinosaurios es muy sólida. ¿Dinosaurios con plumas? ¡Veámoslo con nuestros propios ojos! ¡Vamos! ¡Estamos en América del Sur, en la Patagonia, hace 70 millones de años! ¡Guau! ¡Es un titanosaurio! El más grande jamás encontrado, el Patagotitán Mayorum. Pesa 70 toneladas. Casi como 12 elefantes africanos. Y como ven, no tiene plumas por ningún lado, así que ya hemos resuelto este enigma. No tan rápido, Héctor. Sé dónde encontraremos pruebas. ¡Vamos! ¡Estamos en Europa Central! ¡Hace 150 millones de años! ¡Chicos! ¡Miren! ¡Son arqueopterics! Tienen dientes, una cabeza con escamas y una cola con hueso. ¡Como los dinosaurios! ¡Y también tiene plumas y alas! ¡Es el eslabón perdido entre los dinosaurios y las aves! ¡Eso no puede ser un verdadero dinosaurio! ¿Y qué tal de ese que está ahí? ¡No se muevan! ¡Eso es un velociraptor! ¡Un velociraptor con plumas! ¿Qué me dices ahora, Héctor, eh? Está bien, Al. Quizás esta vez tengas razón. ¿Cómo que quizás? ¡Ya dejen de pelear y corran! ¡No! ¡Eso estuvo increíble! ¿Alguien sabe cómo fue que se extinguieron? Un asteroide cayó en la península de Yucatán. El impacto provocó una enorme nube de polvo que causó un feroz invierno global. Pensé que esta cicatriz era de la apendicitis. ¡No, Héctor! Ahora los científicos creen que fueron erupciones volcánicas en India que envenenaron el aire. ¡Fue un asteroide en Yucatán! ¡Fueron volcanes en India! ¡Asteroide en Yucatán! ¡Volcanes en India! ¿Por qué no vamos a verlo? ¡No, no! ¡A ver, Ravis, no! ¡No, por favor!